Il Timo, La Coral Vajillas, Pepe Nabo, Los Super Chingones, King Kiss, La David Big Bang Solo ellos podían hacerse un tributo así Mojinos Escocios Todos sus grandes éxitos, sus canciones más buscadas El disco autotributo, sus videoclips y mucho más En una peazo caja con tres CDs y un DVD Diez años escocíos, lo nuevo de Los Mojinos ¡Gracias!